¿Quieres probar suerte? ¡Malditos huesos! ¿Estás bien? ¡Claro que estoy bien! ¡No tienes que acercarte a comprobarlo! ¿Me ha llamado usted? ¿Ah, sí? ¿Y por qué haría una cosa así? ¡Mierda! No me acuerdo de nada. Ni de haber tomado mi medicina. ¡Ah, mi medicina! Por eso te he llamado. ¿Qué pasa con su medicina? ¿Medicina? Claro. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué ingredientes? Los de su medicina. ¿Cómo sabías que necesito más medicina? ¿Lees la mente? ¿También sabes cuándo me voy a morir? No importa. No quiero saberlo. Lo que necesito es más medicina. Mira, toma esta lista de plantas. Si las encuentras y me las traes, te daré mi receta especial. Si es que recuerda esta conversación. ¿Qué? Nada. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? Tengo sus plantas. ¿Qué? No necesito plantas para hacer un guiso. Son para mi medicina. ¿No son las plantas de su medicina? ¿Cómo van a serlo? No te he dado la lista. Toma. Gracias. 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 Tome, para hacer su medicina. ¿Mi medicina? Eres muy amable. Pero, ¿por qué me traes las plantas necesarias para mi enema? Te daré la lista de ingredientes. ¿En serio? ¿Es un salvador? ¿Y el salvador? ¡Gracias! ¿Esto debe de ser su medicina? ¿Mi medicina? No necesito medicina. Tiene que estar de broma. Ah, sí. Mi medicina. Los ingredientes. Se me olvidan las cosas. Gracias, chico, por ayudar a un pobre viejo. Toma una copia de la receta. Podría serte útil. Esto ha sido duro. Más de lo que esperaba. Vale, a lo mío. Ahora debo hablar con Wiris. ¡Gracias! 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 Jason, llevaba tiempo sin saber de ti Pensaba que ibas a marcharte de la isla No, me quedo aquí Pues yo no Una operación en Rusia ha saltado por los aires Me incorporo a la Fuerza Operativa 141 y salgo esta noche Ha sido un placer Gracias, oye, antes de que te vayas Debo pedirte un favor Ayúdame a acabar con Hoyt Imposible Sería más fácil encontrar a un Samoano Barudo Pero puedes intentarlo No hace tiempo tenía un agente por allí Sigue vivo Creo ¿Me puedes llevar hasta allí? Como voy a pasar sobre la isla de Hoyt Camino a Rusia, puedo llevarse Te enviaré las coordenadas Perfecto, allí estaré El avión se irá en unos minutos Con o sin ti En el avión se irá en unos minutos Pero ya está Lamentable Ese es un爷jos Lamentable El avión se irá en unos minutos Trello Cuidado Percella Esa Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Papadas, cabrón! ¡Mierda! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Que nada! ¡Cuidamos! ¡Puérame la cabeza! ¡Disparo también! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sube! ¡He dicho que subas! ¡Ah! Eso me recuerda algo. Mi hombre, Sam, está infiltrado en las tropas de Hoyt. Si silbas el himno americano en Thurston, en el bar Crazy Cock, sabrá que vas de mi parte. He dedicado mi vida a la agencia. Cometí muchos errores, pero al fin recibo mi recompensa. ¡Sí, señor! ¡Al fin escapo de la puta jungla! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta es tu parada! ¡Vuela, Jason! ¡Vuela! ¿Seguro que este traje aéreo funciona? ¡Confía en mí! ¡Solo extiende los brazos! ¡Funcionará! ¡Buena suerte en Rusia! ¡Me enorgullece servir a mi país! ¡No! ¡Sí! ¡Cojonudo! ¡Ha estado genial! ¿Quién sabe si el tal Sam existe? ¡Cuidado! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Hostia puta! ¡El Crazy Cook existe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Birra! Sí. Busco a un amigo Un corsario llamado Sam Solo conozco a un Sam En la parte de atrás se suele jugar al póker Sobre todo corsarios de Hoyt Puedes intentar que te inviten a la partida Eh, ¿dónde vas? ¿Tú dónde crees? A jugar al póker Ni lo intentes y no puedes pagar la cuota de entrada ¿Vale con esto? Muy bien, estás dentro Bienvenido, novato Carne fresca Ven, siéntate No, no, no Voy a ver Voy a ver Pasando Subo Voy a ver No voy a jugar a esta mano Me retiro Voy a subir Veo Paso Pasando Genial Genial Me aburre esta mierda Me retiro ¿Ya? ¿Querras que siga jugando, Carl? ¿Querras que subamos las apuestas? No, no, Sam Solo preguntaba Good No, yo también lo dejo No hay devoluciones ¿Para quién trabajas? Willis Willis Me envía ¿Cómo está? Hace tiempo que me preocupa No sé de él desde hace años Está bien, supongo Los 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 ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? No sé de él ¿Qué de eso es? ¿Qué de eso? ¿És No sé de él Si T TRAVIS ¿Está rodeado de tantos criminales? Es demasiado Engañarles es tan fácil Todos creen que soy muy malo por ser alemán Me asentieron por mi acento Siéntate Bueno, ¿cuál es la misión? Quiero matar a Hoit Espera Eres Jason Brody, ¿eh? ¿Te cargaste a Vaz? Sí ¿Y por qué no lo has dicho? Debemos esconderte Hoit quiere hacerte Mil Stuka Esto no va a ser fácil Tu propio éxito juega en tu contra, ¿ya? Ahora los nativos atacan a Hoit Ha instalado defensas Debemos sabotear su organización No será inútil matarlo Al menos Hoit Aún no sabe qué pinta tienes Pero sí que sabe de esto ¿Tienes alguna idea? No, 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 no O sea... Edelicht Debes alistarte con los corsarios No, sin discusiones Es una operación para dos Y te necesito dentro Lo primero es lo primero Debes paresarlo ¿Cómo? Robaremos un uniforme Los novatos Llegan y son recibidos junto a los muelles Busca un recluta Róbale sus cosas Y haz desaparecer su cuerpo Luego llámame por esta frecuencia ¿Hola? Jason ¿Has llegado a la isla de Hoit? Sí Casi has alcanzado el final de la senda Citra está convencida de que te convertirás en el guerrero más poderoso de la tribu Todos los Tatau serán tuyos Si sobrevives Te lo garantizo Lo sabía, Jason Para alcanzar el centro Debes dejar que las preocupaciones de tu vida anterior caigan Solo deben quedar Citra Y la senda Sé lo que me hago Suerte ¿Tienes algo que ocultar? ¿Eres rebelde? No me hagas daño Por favor ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Voy directo a por ti! ¡Que alguien me ayude! ¡Vue directo a por ti! ¡T 2018 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 No puedo dejar que nadie me vea hasta que me cambie No puedo matar a nadie, los pondría en alerta Espero que no llueva Eh No puedo saltar al tenote, muy arriesgado ¿Crees que miento? Pero es verdad No creo que mientas, creo que te equivocas, Mike Ya verás, el tiempo está de mi lado, me dará el acto Todos son tus amigos Tú me estás diciendo que no Tengo que pasar de locas Pero digo que te equivocas Recuerda lo que digo Muerte de Bat era lo mejor que podía pasar Ya verás lo que hace ahora Explícame cómo Vale Luego en la mesa Aquí hay muchos oídos Creía que todos estaban de tu lado, Mike Eso lo has dicho tú No puedo matar a nadie, los pondría en alerta ¿Qué es eso? Puedo oírte No puedo matar a nadie, los pondría en alerta ¿Qué? ¡Cuidado! Me tomaría algo, me despido Gracias, señor Gracias. Ah, me tomaría algo fresquito. No puedo creer que él gane más que yo. Al menos hace sol. No puedo creer que él gane más. 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 ¿Cómo estás al seguro de eso? Alento novato, no quiero que te lo pierdas cuando mate a mi hijo Sí que juego como local Esta es mi isla, mi casa No, 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 no Las mangas tapan los tatuajes Sam, estoy listo Aquí dice que el tipo se llama Foster ¿Cómo debo actuar? Como un Foster Recuerda, créetelo Debes creerte tu propia mentira Joder, no me pagan bastante para esta mierda Hoy va a inspeccionar a sus nuevos reclutas Todo el mundo en fila para inspección Arrevista Listo Siguiente, vamos, avanzad Muy bien Vamos, 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 andando ¿Tú ya estás? Vale, otro Bien, Foster ¿Quieres pasta? Sí, ¿por qué crees que estoy aquí? Acaban de matar a un jefe local llamado Buzz Su imperio se está cayendo a trozos Sus chicos hacen dinero a manos llenas Saquemos tajada ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones Ahora es un puto buffet Pero no va a durar siempre, así que come Claro que sí Vale Ve a oír el discurso Eh Como le digas algo de esto a alguien Serás un puto cadáver Odio este puto lugar Ah, mis nuevos y relucientes empleados No voy a mentiros Estamos aquí por la pasta Pero es la felicidad de mi gente Lo que me motiva cada mañana Mi padre Arena y agua Descansé Era minero Se levantaba al amanecer Se fumaba un cigarrillo Y bajaba a las entrañas de la tierra Para ese hombre Maravilloso La empresa era Dios Yo doy esa misma importancia A mi humilde negocio Y espero lo mismo de vosotros Bien La empresa solo tiene tres reglas ¿Por qué harí esa apuesta? Imbécil Primero Proteged el producto Follaroslas, pero no las jodáis Segundo Matad a cualquier nativo Tercero Los beneficios Son míos Soy comprensivo Pero si rompéis Cualquiera de las reglas Gozazo en el horno Hasta que vuestra piel Cruja como la de un pollo Vale Otra cosa Esos salvajes Quieren destruir el trabajo De toda una vida Lo que tienes con arena y agua Que sepan quienes somos Ah, casi me olvido El especial de este mes Una isla propia Por la cabeza de Jason Brody ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Estoy sudando como un pollo ¿Cómo va la cosa? 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 Sam, acabo de bajarme del barco Ahora puedes moverte entre los corsarios Pero que no te vean haciendo nada sospechoso Como matar, estrangular, poner bombas, electrocutar Haz bien tu papel, Jason Uno de los hombres de Hoyt me ha dado una idea Hay un grupo de traidores que quieren robarle Si mato a estos tíos Hoyt confiará en mí Ah, sí, la maniobra a Dresden Buena elección Sería más rápido matar a Jason Brody Pero eso está descartado He estado vigilando a los traidores desde dentro Hay tres capitanes entre ellos Creo que uno de ellos Quizá lleve encima Una lista de los conspiradores Mátalo, consigue la lista Y yo me aseguraré de que Hoyt se va Lo buen soldado que eres ¿Dónde los busco? En un viejo templo Te daré las coordenadas Largo a casa ¡Pero hay que jodarse! ¡¿Qué cojones?! ¡No es justo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No van a volver a recuperar este puesto! ¡Tienes un enorme! ¡Risa, cojones! ¿Quién está más por hacer? ¡Tenemos el puesto! Pero, ¿tu trabajo no ha sido? Terminado. Mira el tablón de anuncios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No. ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué? ¡Ay, que joder! No tiene nada de especial. 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 No tiene nada de especial.